Señores que es lo que hay, me plazo demasiado informarles que por fin soy YouTube Partner Por eso al principio del video vieron alguna publicidad y posiblemente a lo largo del video te enviando publicidad por todos lados Así que nada, para celebrarlo no encuentro una mejor manera que decirle a ustedes como pueden ustedes llegar a ser YouTube Partner Para que así puedan ustedes monetizar sus videos Así que si tu eres músico, si tu eres blogger, si tu eres maquillita Este video te va a ayudar a saber como tu puedes hacer videos y que YouTube te pague por eso Igual, quédate hasta el final del video porque te voy a explicar todo el proceso desde el principio hasta el final Para que tu sepas que tienes que hacer exactamente para poder recibir dinero por tus videos Bueno, pero primero vamos con la intro Igual no te olvides de suscribirte a mi canal y activar esa campana de notificaciones Para que cada vez que yo suba este tipo de videos tu te enteres de una vez Pero bueno, vamos entre materias Lo primero es crearte una cuenta de Gmail que no voy a explicar porque es una cosa bastante básica Así que ya después de que tu tengas tu cuenta de Gmail Tu tienes automáticamente un canal de YouTube Lo único que tu vas a tener que configurarlo a tu gusto Para configurar tu canal tu simplemente tienes que irte a YouTube.com E iniciar sesión con ese Gmail que ya tu tienes Y luego de eso irte a tu perfil Y en tu perfil tu vas a ver un botón que dice Customize Profile Ese botón te va a redirigir a un website que se llama Studio Beta Que es estudio.youtube.com Que es el website que más utilizamos los YouTube Creators No solamente para configurar nuestro canal Sino para recibir estadísticas de cuánta vista tiene el video Cuánta gente en promedio lo ve Y principalmente cuánto dinero ganamos por cada video Lo primero de ella sería comenzar a personalizar tu perfil Con un buen banner, con una buena foto de perfil Que le puedas decir más o menos a la gente Qué cosas se van a ver en ese canal Y le de a la gente razones para suscribirte a tu canal Ok, todo eso está muy lindo Pero yo sé que todo el que vio este video vino por una razón ¿Cómo podemos ganar dinero con esos videos que hacemos aquí en YouTube? La respuesta es bien sencilla Y se la voy a dar en dos pasos El primer paso es conseguir mil suscriptores en un lapso de un año Por eso que yo le vivo diciendo en los videos míos que se suscriban a mi canal Y este es un muy buen momento para que ustedes se suscriban a mi canal Y el segundo paso sería conseguir 4 mil horas de reproducciones en un lapso de un año Es de la parte que más o menos confunde a la gente Así que me voy a tomar un tiempo para explicarla mucho mejor Las horas de reproducción no son más que el tiempo que dura la gente Viendo tus videos hasta que deja de verlos Esas horas en las que ellos los reproducen son las horas de reproducción Por ejemplo, si tú subiste un video que tiene 5 minutos Y tuvo un total de mil vistas Que en promedio la gente duró 2 minutos 30 segundos viéndolo Pues ese video te generó 2.500 minutos Que te equivalen a 41 horas de reproducción Pero no se asusten, ustedes no tienen que hacer este cálculo YouTube Studio lo hace por ustedes En cada video que ustedes suban Él les va a dar las vistas que tiene ese video En promedio cuánto tiempo lo vio la gente Y al final cuántos minutos le generó ese video Si tú te vas a la ventana de estudio beta De monetización Tú vas a ver dos semicírculos Que se van a ir llenando A medida que tú vayas logrando esas metas que tú tienes Ojo, tú no puedes mandar tu solicitud a ser partner Hasta que tú completes las dos 1.000 suscriptores Y 4.000 horas de reproducción En un año ¿Qué quiere decir esto? Mientras más tiempo la gente invierta viendo tus videos Más rápido tú vas a llegar a esa meta Por lo que un video largo que mantenga a la gente viéndolo Con no tanta vista Es mucho mejor que un video corto Que tenga muchísimas más vistas Le voy a poner un ejemplo con dos videos míos En el caso del primer video El primer video tiene 850 vistas Pero solamente dura un minuto En cambio el segundo video Tiene 480 vistas Pero tiene 9 minutos O sea que ese video con menos vistas Me generó mucha más hora Que el primer video Que al final lo que queremos Nosotros no queremos mucha vista Sino mucha hora de reproducción Ahora viene una pregunta que me hacen bastante Y es ¿Yo voy a ganar dinero por todos los videos que yo suba? La respuesta es No Los videos que incumplen las normas de derechos de autor No van a poder ser monetizados O sea que el dueño de los derechos que tú uses Es quien va a recibir el dinero que genere ese video que tú hagas Por ejemplo con los músicos Si usted hace el cover de una canción Y usted usa la canción original en el fondo YouTube va a identificar que esa canción le pertenece a una disquera Y por tanto Lo que genere ese video que tú hagas No va a ser una ganancia para ti Sino que va a ser una ganancia para el dueño de esos derechos Igual si tú eres blogger Si tú eres maquillista Si tú de cualquier manera hace videos Y usas canciones en el fondo Y YouTube le identifica Inmediatamente ese video no va a ser apto para ser monetizado Entonces la pregunta es ¿Cómo solucionamos esa parte? En el caso de una canción de fondo Como la que yo tengo ahora mismo Tú simplemente tienes que irte a Google ¿Cómo se dice Google? Tú simplemente tienes que irte a Google O a YouTube Y es que viví Music Without Copyright Que son canciones hechas por personas que ceden los derechos de la misma Para que la persona que la usen puedan ganar dinero Usándolas en lo que quieran En el caso de los músicos que hacen cover Yo les recomendaría buscar versiones en vivo de las canciones Pero que sean versiones en vivo que no tengan un álbum De esa manera Usted va a estar tocando la canción Sin la pista original Y YouTube no la va a identificar Porque YouTube identifica la grabación original Como tocarla en vivo no es la original YouTube no lo identifica Y usted puede monetizar ese video Otra manera es haciendo contenido original En el sentido de Hacer tu propia canción de fondo Buscar a alguien que te haga esas canciones Y que te cede esos derechos O simplemente tocar sus instrumentos Sin una grabación en el fondo Dígase si usted toca violín Toque su violín solo Si usted canta Busquese una pista que no tenga derecho de autor Y de esa manera usted también puede ganar dinero Por esos videos Tanto con videos de otra gente Como con audio de otra gente Ustedes pueden usarlo por un mínimo de 6 segundos Antes de los 6 segundos YouTube no se da cuenta de que es un audio prestado Pero luego de los 6 segundos Él no le va a dar la posibilidad de monetizar ese video O sea que si usted usa una partecita corta Nada más para enseñar un poco de la canción No hay problema Entonces si yo hago un canal de puro covers Yo no voy a poder ganar dinero de YouTube Bueno, la respuesta es posiblemente Si usted está usando todas las grabaciones originales También está la posibilidad de que YouTube Vea eso como una versión tuya de esa canción Y en esa parte va a haber una monetización compartida Entre el dueño de los derechos y tú Pero eso nunca es exacto Hay veces que él lo va a ver como que Tú está usando propiedad de otra gente Y hay veces que él te va a dejar compartir la monetización Por eso le digo Es mejor usar material original O usar versión en vivo de las canciones Perfecto, netico Entonces, hasta ahora Hago que se suscriban Que le den like, bla, bla, bla Pero, ¿Cómo llega el dinero? Muy fácil Una vez que ya tú llegas a la meta De los mil suscriptores Y las cuatro mil horas de reproducción en un año En la ventana de monetización Se te va a habilitar un botón Que dice enviar solicitud Y en ese momento YouTube va a comenzar a analizar tu canal Y va a ver si está apto para entrar Al canal de partners Rigiéndose por las reglas que ellos tienen Que sería bueno que ustedes lean Que están ahí mismo justamente Y básicamente Mientras tu canal no fomenta la violencia Ni tenga cosa mala Usted va a estar bien O sea que tranquilo con esa parte En el caso de que ellos te escojan como partners Todos los videos que tú hayas subido Hasta ese momento Que no incumple las normas de copyright Van a poder ser activados Para la monetización O sea que ya van a comenzar A poder generar dinero Por esos videos Ojo Ustedes no van a ganar dinero Por la vista que ya ustedes tienen Ustedes van a generar dinero A partir De las vistas que ustedes logren Desde el día que ustedes comiencen a ser partners O sea que no es que Néstico pero ese video mío Tenía 18 mil vistas Sí Pero tú vas a comenzar a generar Desde ese día que ya tú eres partner Porque a partir de ahí YouTube comienza a poner anuncios En tus videos Y por esos anuncios Es que ellos te pagan Néstico pero ¿Y cuánto dinero yo me voy a ganar En esa vuelta? Esto va a depender Totalmente de tu contenido Google Va a comenzar a poner anuncios En tu canal Que te es relacionado A lo que tú haces Y por el público que tú tengas Igual la cantidad de dinero Que te van a pagar por vistas Va a depender De donde estén las personas Que ven tus videos Me explico Mil vistas En Estados Unidos No se pagan igual Que mil vistas En Colombia Por lo que si tu contenido Va dirigido A personas de toda habla Va a tener mucho más posibilidades De ganar más dinero Que si tú te enfocas En un contenido Que solamente tiene un idioma En el caso del español Por eso mi recomendación En ese sentido sería Que si ustedes hacen contenido En español Lo hagan subtitulado Y en el caso de la música Lo bueno es que la música No tiene idioma O sea que cualquier persona Podría estarlo escuchando En fin No hay una manera De saber cuánto tú Te vas a ganar Exactamente cada mes Eso va a variar De quiénes hayan visto Tu contenido en ese mes Y de qué tanto anuncio Hayas puesto Google Y de qué empresas Está bien netico Heavy, heavy Pero ¿Cómo llega ese dinerito A mi cuenta de banco? ¿Cómo es el asunto? Para tú recibir esos pagos Tú vas a tener que hacerte Una cuenta de Google Accents Con el mismo Gmail Que tú hiciste A la cuenta de YouTube Para que ellos puedan vincular Una cosa con otra Entonces cuando las ganancias De tu video Lleguen a los 100 dólares Tú vas a poder sacar Ese dinero Y ponerlo en tu cuenta de banco Pero si tus ganancias No han llegado Hasta los 100 dólares Tú no puedes sacar ese dinero Dígase que si en un mes Tú hiciste el material suficiente Para llegar a 64 dólares YouTube no te va a hacer ese pago Hasta que tú llegues A los 100 dólares Igual Aparte de ese dinero Que te da YouTube Directamente Un canal de YouTube Sirve bastante Para que marcas Se quieran acercar a ti Y conseguir dinero De esa manera O simplemente Para que personas Que buscan el trabajo Que tú hagas Puedan verte En diferentes facetas Si tú eres músico Te van a ver En diferentes géneros Te van a ver Tocando diferentes canciones Si tú eres maquillista Te van a ver Haciendo diferentes tipos De maquillaje En fin Es muy buena plataforma Para tú tener Y enseñar tu trabajo Como tu currículum Ok Una pregunta Que sí me ha hecho Bastante gente Y que aquí se confunde Todo el mundo Pues si te oyeron bien La entrada de este video Y entendieron Todas las explicaciones Que yo he hecho Yo acabo de ser partner Lo que quiere decir Que yo no he recibido Un peso de YouTube Yo he recibido Cero pesos Con cero centavos Más las inversiones Que le he hecho a mi canal Pero yo lo veía Como una ganancia A largo plazo Yo sabía que yo no iba A ganar dinero Pero a partir de ahora Ya sí puedo hacerlo Y tengo la plataforma Para hacerlo Así que Esa es la respuesta Y hasta aquí el video de hoy Señor yo sé que es un tema Bastante complejo Así que Las preguntas que yo no respondí Con este video Déjenme en los comentarios Porque yo voy a responder Todos los comentarios Que me hagan en este video Igual les pido Que no me las pregunten Directo por Instagram O por Whatsapp Y que lo hagan A través de esta vía Porque de esa manera Mucha más gente Puede ver la respuesta Y pueden informarse Mucho más Igual quería agradecerles Porque tú que estás viendo Esto hasta aquí Tú me ayudaste Con mis horas de reproducción Así que muchísimas gracias Porque esto me va a estar generando A mí Igual no te olvides De dar like a este video No te olvides De suscribirte a mi canal Y de activar esa campanita Para que te enteres De todo lo que yo hago Así que nada Señores muchísimas gracias Ya somos 2400 suscriptores Y prontamente Vamos a ser 100.000 suscriptores Y van a ver mi placa Plateada ahí atrás Pero mientras tanto Seguimos dándole control Así que nada Como siempre Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!